Hola amigos de Trail Rain Review, os presento The Salomon, su Fast Wing Hybrid Jacket, de acuerdo, esta que tenemos aquí, de acuerdo, una chaqueta de 140 gramos de peso, poco más o menos, y 149,99 euros de precio en tienda, casi por un céntimo, 150. Chaqueta cortavientos no es impermeable para esos días en los que buscamos transpirabilidad, que buscamos también la protección del viento, quizá de la niebla o incluso de un poco de llovizna, y es que esta parte de nylon, un poquito de llovizna, nos la va a proteger. Todo con la tecnología Motion, de acuerdo, para darnos libertad de movimientos y hacernos sentir más cómodos. ¿Cuál es la construcción? Bueno, como veis, cremallera central para poder jugar, de acuerdo, sin ningún problema, abrirla, ponerla y finalmente, aquí en la parte interna, este clip, que lo que nos permite es poder jugar con la transpirabilidad en la parte delantera. Abrir solo un poco o abrir mucho más hasta el final, casi hasta abajo, y de esta manera evitar que se nos mueva. Cuando otras chaquetas no llevan este clip, lo que pasa es que se acaban abriendo y nos molestan al correr. Bueno, pues con esto evitamos que nos suceda esto. Además, pestaña interior para que no nos entre el viento por la cremallera y siga protegiéndonos. Sujeción en la parte inferior, gracias a este elástico, esta parte que veis aquí, más elástica, cuatro direcciones, que luego os explico para qué sirve, pero que nos da muy buena sujeción. Si alguna vez habéis corrido con un cortavientos que se os sube, sobre todo si tenéis mochila a priori con este, no debería pasarnos gorro para hacerlo más protegido, a un gorro que tiene muy buena sujeción, aquí también en la parte delantera, goma, fijaros, esta goma que nos da buena sujeción, visera y carro que podemos subir y acabar protegiendo en la parte superior para que no nos moleste el correr. Y luego aquí lo tenéis, en la parte trasera, un elástico para acabar de ganar la sujeción del carro. ¿Cómo o cosas extras que tiene esta chaqueta? Pues tiene agujeros, fijaros en sitios, fijaros aquí en la manga, también tiene esta zona elástica para darle buena sujeción y evitar que nos entre el aire, pero tiene esta zona de aquí abajo para favorecer la transpirabilidad, igual que aquí en las axilas también encontramos agujeros, que son zonas donde normalmente el aire no nos va a entrar, pero que nos va a ayudar también a regular y aunque tengamos esta parte delantera que podemos jugar sin ningún problema. Luego bolsillo, que también es donde la podremos plegar, de acuerdo, bolsillo bastante grande, fijaros la mano, quizá nos cabe un smartphone sin ningún problema, casi seguro, pero tendremos que llevarlo protegido todo lo que sea electrónico o que no queramos que no se nos sude, porque no es impermeable, como os decía, es un poco repelente el agua, pero no es impermeable 100%, de acuerdo. ¿Cómo funciona? Y uno de los secretos de esta chaqueta, la Fast Wind, de acuerdo, es que la puedo sacar en movimiento, muchas veces salimos a correr por la mañana, estamos en la línea de salida de una carrera, ¿qué me pongo o qué no me pongo? Bueno, pues puedes llevarla puesta sin ningún problema, luego simplemente en carrera la coges, le das un pequeño, la giras así, la enrollas un poco y aprovechando esa goma que os decía antes, de acuerdo, la recojo tanto por la parte delantera como por los laterales y todo esto se puede hacer, en este caso, corriendo, de acuerdo, puedo recoger, fijaros, este cortaviento sin ningún problema y llevarlo aquí como si fuese un cinturón, ya no necesito el cinturón, sino que lo recojo correctamente y lo llevo aquí. Luego, además, muchas veces lo queremos acabar guardando y como os decía, incorpora ese bolsillo aquí con doble cremallera, doble carro en el que podemos hacer el plegado, ahora lo voy recogiendo para que lo veáis como queda, de acuerdo, fijaros, cremallera, ya os digo que es bastante ajustado, el bolsillo está pensado para que entre, pero para que quede la mínima expresión, fijaros, buscando la máxima plegabilidad, a veces hay otros bolsillos que son bastante más grandes y al final tenemos que acabar buscando algún otro compresivo, bueno, pues en este caso, una vez lo tenemos metido dentro, hay que decir que hay que entretenerse ahí un poquito, pero tendremos recogido, fijaros, esta Fast Wind Hybrid en un volumen bastante, bastante pequeñito, aquí lo tenéis, esta Fast Wind Hybrid Jacket. Como veis, la probaremos, os diremos cómo va el sistema inferior, el bolsillo, cómo funciona todo, dónde entra el RainRio.com y como siempre, animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o suscribiros a nuestra newsletter o a nuestro y como siempre, animaros a nuestra lista, a nuestra lista, a nuestra lista, a nuestra nuestra lista, a 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 nuestra